Ahí vemos, yo no sé si sale al 100% esa pelota, pero en cualquier caso luego el intento de Riqui Puig se fue por encima de la meta de Palachi. Sí, quizá por justificar un poco la acción es difícil para el juez asistente porque está justo en el otro lado, quizás el pose también le puede dificultar esa visión del balón. Y yo creo que es más del pelotazo, porque es el balón yo creo que de muy bien, que la acaba golpeando en la boca del estómago y quizás es más, porque creo que en contornazo no me ha parecido la repetición. Sí, sí, el pelotazo. A ese pelotazo, lo que tenía. Debe doler eso, Dani. Sí, porque yo creo que en la boca del estómago, según cómo te pille, pues a lo mejor te pilla un poco ahí en esa zona de vacío y de ahí las dificultades a lo mejor para respirar. Es decir, no va más allá de eso, pero en el momento hay que pararlo y evidentemente tiene que coger oxígeno en ese caso el guardameta Palachi. Ahí tenemos la repetición que bien tapó el intento de Munir, luego trató de continuar la jugada Riqui Puig, se le acabó escapando la pelota. Está hoy debutante con el primer equipo del Barça y parece que Palachi, Alex, va a poder continuar sin mayores problemas. Sí, sí, se va a recuperar ovación del público cuando se levantó el portero castellonense de la cultural y deportiva leonesa, que también recibió la palmadita a la cara Antoña de Munir el Zaladi. En el banquillo tiene Víctor Cea a Samu Diarrá como guardameta suplente, que tiene 20 años, es de Mali y fue designado mejor portero del Mundial Sub-17 de Chile hace tres años. Forma parte de los futbolistas en la órbita de la Academia Spire de Qatar, que como habíamos explicado alguna vez es accionista mayoritaria de la cultural leonesa y eso le ha llevado hasta León. Está jugando en el filial de tercera división, pero con 20 añitos, mucho futuro todavía por delante. Como el que tiene Riqui Puig, que recuperó ese balón. A Leñá se le queda un pelín atrás la pelota. Al 21 del Barça juega con Sergio Busquets. Ahí está de nuevo a Leñá, protegiendo, metiendo el cuerpo, pisando el balón y evitando que Neko Capilla se lo pueda arrebatar. Ha habido falta. Sí, sobre Carlos Zalañá, momento en el que se va a realizar la segunda permuta está preparado, Nicho Escalante, el futbolista mexicano, el de Culiacán. Que fue titular en el partido disputado en León. Juego de lateral izquierdo en ese partido y aparte que al inicio del partido, bueno, durante todo el partido estuvo muy intenso y la verdad es un gran encuentro. Y en cuanto tengamos oportunidad, explicaremos una anécdota sobre Nicho Escalante, que teniendo en cuenta que este domingo se disputa la final de la Libertadores en Madrid, entre River y Boca, viene muy al caso. La tiene Carlos Zalañá. Ahí está Sergio Busquets con Denis Suárez jugando ahora en posiciones interiores el Barça. ¡Qué balón le ha metido Riqui Puig a Denis Suárez para el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Denis Suárez! Que hace subir el cuarto al marcador, que se abraza con Riqui Puig. Porque el gol, la estadística dirá que es de Denis Suárez, pero la asistencia de lujo es de Riqui Puig, que en su debut, Dani, con el primer equipo, empieza a dejar destellos de su tremenda calidad. La verdad que el pase es una auténtica maravilla y vamos, lo firmaría cualquier jugador de máximo nivel, ¿no? Además, él hace un amado como que va a golpear y luego fíjate esa picadita con qué sutileza, que bien lo hace también Denis Suárez, ¿eh? Pero el toquecito, cómo la pica, con qué intención y luego lo rápido, el control con el exterior y rápido, cuando parecía que ya le había ganado la posición Vicente, cómo se estira Denis, marcando este segundo gol. Bueno, muy bien por los dos, no sabía quién darle el mérito de todo, pero vamos a dejar al 50%. Riqui Puig está debutando, es muy difícil hacer este tipo de cosas el día de tu debut. Luego Denis reivindicándose con el segundo gol del partido para su cuenta. Con esa dedicatoria de Denis Suárez en el segundo tanto que anota esta temporada, el segundo que marca en el día de hoy, asistencia maravillosa de Riqui Puig y como comentabais, ese control orientado con el exterior y esa buena definición, armó la pierna rapidísimamente el futbolista gallego aprovechando la oportunidad que le ha dado hoy Ernesto Valverde. Bueno, pues tercer partido que disputa Denis, segundo como titular y aprovechando con goles estos minutos, dos dianas, además participando mucho, siendo protagonista en el juego del Barça, un futbolista que no sabemos si va a continuar o no cuando se abra la posibilidad de salir en el mercado de invierno, porque se está especulando mucho sobre una posible salida buscando minutos, pero de momento los pocos que está teniendo, al menos en el día de hoy, los está aprovechando. Sí, porque al final estamos hablando de un jugador de primer nivel y lógicamente, pues bueno, pues lo que uno observa desde fuera sin tener toda la información es que está teniendo muy poquita participación y que cuando lo ha hecho, lo ha hecho bien, ¿no? Porque el día de la cultura en la ida también jugó bastante bien y luego solamente ha tenido 11 minutos más frente al PSV, hoy con dos goles, bueno, mostrando un nivel que es muy alto y vuelvo a reiterarme, la Copa te puede dar mucho a jugadores que no tienen habitualmente minutos, te puede dar mucho y eso es importante que la gente lo tenga en cuenta. Ha habido falta y es peligrosa, favorable al FC Barcelona y fíjate, la confianza de Denis Suárez se la ha pedido porque esa falta la quiere para él el 6 azulgrana que buscará el hat-trick. Bueno, al final también tirando un poco de jerarquía, de galones, de momento de confianza, bueno, lógicamente Denis es un jugador importante dentro del FC Barcelona y es un jugador que para muchos a lo mejor podía tener muchos o debería haber tenido más minutos, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, no manejamos toda la información dentro de lo que sucede dentro de un vestuario y ahí el más adecuado es el FC Barcelona, lógicamente para decidir quién son los mejores jugadores, pero que hoy es un día importante para Denis, pues probablemente sí, porque a lo mejor el hecho de no ir muchos partidos convocados, no tener minutos, una reivindicación de este tipo en Copa probablemente te dé la opción para los siguientes partidos tener un poquito más de presencia en el equipo. Pues ahí está Denis junto al balón, también está a su lado Munir, pero me da la impresión de que va a ser Denis el que se la juega, ahí va el disparo, le pega Denis, el balón impacta en la barrera, lo sigue peleando, el futbolista gallego acaba despejando la zaga de la cultura leonesa y a todo esto Alex, Nicho Escalante lleva ya un buen rato esperando a poder entrar. Sí, suerte que no hace excesivamente frío esta noche aquí en el Campo, pero sigue sin salir, y ahora se ha enfadado a Víctor Cea porque el balón había salido de banda y no fue rápido el cuarto asistente para realizar esa permuta, momento en el que Ernesto Valverde también aprovecha para darle instrucciones a Denis Suárez, uno de Ernesto Valverde que después del tanto del gallego se ha vuelto a colocar la chaqueta. El pase de exterior de Ricky Puig buscando arriba a Munir, llegó antes Vicente Romero que toca para Palazzi, abriendo hacia banda izquierda el guardameta de la cultura leonesa para Viti, el pase profundo de Viti buscando la carrera de Jorge Ortiz, toda la ventaja para Silesen, que atrapa la pelota. Muy atento, Silesen, y bueno, en la anterior jugada la falta que veíamos antes que veíamos a Munir y veíamos también a Denis, pues probablemente si se hubieran invertido las situaciones a nivel de resultado, pues a lo mejor hubiera sido Munir el que hubiera tomado la alternativa de, bueno, me encuentro con confianza, disparo yo la falta, ¿no? En cualquier caso ha sido Denis, un jugador que, bueno, pues en el partido de hoy pues está demostrando su calidad y sobre todo con esos dos goles. Jugando la pelota Chumi, actuando desde la entrada del englete en ese lateral diestro, el futbolista Coruñés, perdió ahora la pelota ante Neco Capella, Carlas Alañá la tiene Albizua jugando con Bernal, Bernal para Viti y Viti de nuevo con Albizua, presiona Malcom, lo hace también Aleñá que recupera Busquets, se la estaba pidiendo Denis Suárez, decide enviar hacia la izquierda para una nueva subida de Juan Miranda, balón atrás, buscaba Munir, el rebote de nuevo para Miranda, Miranda la mete dentro, la peleaba Ricky Puig, intenta sacarla a la cultural sin conseguirlo de momento, va a llegar Aleñá con muchísima potencia, a esa pelota está estelar en las recuperaciones, Dani. Sí, está rapidísimo, aparte está, como solemos decir los jugadores, está fino, se le ve con esa chispieta, fíjate la reacción rápida que ha tenido para recuperar ese balón y la intensidad con la que ha ejecutado la acción. Ojo Miranda, dentro del área, balón atrás, no llega a Munir, la pelota intenta sacarla de la zona de peligro, la Kultu no lo consigue, otra vez la mete dentro Denis Suárez y ahora sí, termina esa acción de ataque con el balón que atrapa Jorge Palazzi. Y si antes decíamos que Ricky Puig estaba nervioso por entrar en el terreno de juego, que el cambio se le estaba atemporando cada vez más, ni que es de Nietzsche, que está ahí esperando para poder entrar en el partido y que, bueno, pasaría prácticamente 3-4 minutos y de momento no... Es que creo que más, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo diría que lleva 5 minutos tranquilamente ahí. Bien buenos y le siguen dando instrucciones, yo ya no sé lo que le deben decir porque... Se la sabe de memoria ya. Se lo han dicho absolutamente todo ya. Se la sabe de memoria ya las instrucciones. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí va a ser el momento en el que va a entrar Nietzsche Escalante, después de tanto tiempo esperando en el área técnica. Se va a retirar el capitán Viti, el dorsal número 3 del conjunto de la cultural y deportiva leonesa, que le va a ceder el brazalete de capitana Geray González. Un nicho escalante que va a tener también la oportunidad de jugar en el Camp Nou. Jordi, si quieres te la dejo votando. Copa Libertadores y Chivas de Guadalajara. Venga, ahora la cuento, pero es que nos estamos aquí deleitando con todas las repeticiones posibles del pase de Ricky Puig para Denis Suárez, que a ver, el pase es muy bueno, pero la definición de Denis Suárez también es como para... Vamos a darle 60-40, Dani. Sí, vamos a... Bueno, déjamelo en 50-50. Bueno, va. Porque para un chico que debuta es difícil hacer esa acción técnica, sobre todo ese desparpajo con esa calidad con la que ha mostrado en ese pase a Denis, y luego que la definición de Denis es muy buenísima, es buenísima. El control con el exterior y luego lo rápido que arma, cuando había perdido casi la posición, está explícito el jugador. Pelota que recibe Hugo Rodríguez en banda derecha, mete el centro al área, ha rozado la bota de Bermal en atrapa a Siles en Mega. Cuento rápidamente de qué iba esto de la Copa Libertadores. Nicho Escalante, el futbolista de la cultural que acaba de entrar hace ocho años, disputó la final de la Copa Libertadores. Lo hizo cuando militaba en las filas de Chivas de Guadalajara, no jugó mucho, 12 minutos en la ida y 13 en la vuelta, frente a Inter de Porto Alegre. Su equipo perdió los dos partidos, 1-2 y 3-2, y fue subcampeón de esta competición que se va a decidir en el Santiago Bernabéu este próximo fin de semana entre River y Boca Juniors. Pues fíjate, las vueltas que da el fútbol, ocho años después, Nicho Escalante buscando seguir su carrera en España, primero en el Unión a Darbe, con el entrenador que ahora mismo le dirige en la cultural leonesa y ahora en el equipo de León. Bueno, buena anécdota, Jordi. Mucha gente, entre ellos yo, no la conocía. Por cierto, va a saltar un histórico de la cultural, Alex Pintanel. Se perdió el duelo de ida por lesión. Antonio Martínez, otro futbolista formado en el Real Madrid, con el 18 a la espalda. Sí, y que va a tener minutos aquí en el Camp Nou, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, como tú decías, al que llegó con 12 años y que va a tener la oportunidad de jugar en este estadio. Un futbolista importante en los esquemas de Víctor Cea. Intenta sacar la pelota, Nicho Escalante. La tiene Geray, muy presionado por Ricky Puig. Dificultades máximas para sacar ese balón. Al final hubo falta de Carla Salaña, que va con el cuchillo entre los dientes desde que ha empezado el partido Dani. No se relaja ni un solo minuto, ni un solo segundo en la presión. Y bueno, ahora comentaremos, Jordi. Sí, el tercero y último. Los agota Víctor Cea se va a retirar. El futbolista de San Cuadro, Dalvallés, Josep Señel, autor del tanto de la culto aquí en el Camp Nou. Va a entrar en su lugar, como decíamos, Antonio Martínez, este centrocampista de 28 años, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, que tuvo minutos en Copa en las tres eliminatorias anteriores y que hoy también va a tener minutos ante el FC Barcelona. Bueno, y comentábamos la relación de Aleñá, ¿no? Yo creo que también coincide con ese minuto, más o menos que era el minuto 63, 64, donde ha salido Ernesto Valverde y ha dado una voz un poco al equipo diciendo, oye, que estamos un poco relajados, no me está gustando la actitud del equipo. Y a partir de ahí, yo creo que, comandado por Sergio Busquets, el equipo ha mejorado. Y también yo creo que la presencia de Aleñá. Una primera parte buena, la segunda parte creo que ha ido un poco más a menos, como el resto del equipo, en esos primeros 20 minutos de la segunda. Y ahora pues le hemos visto en varias acciones en las que ha estado con muchísima intensidad a la hora de ejecutar las acciones defensivas. No se relaja Aleñá y tampoco nos vamos a relajar nosotros en lo que queda de semana en cuanto a fútbol en directo, porque mañana tenemos división de honor juvenil a las 5 de la tarde, Real Sociedad Osasuna. Luego, antes lo comentaba, 8 y media, Liga Iberdrola, Valencia, Atlético de Madrid. Si ganan las colchoneras, recuperan el liderato que hoy le ha arrebatado al Barça con su victoria frente al Sevilla, lo hemos visto en gol. Y el viernes, Juventus-Inter de Milán a las 8 y media de la tarde. Casi nada para empezar el fin de semana, Dani. Sí, pues damos ya competido. Bueno, lo que estamos acostumbrados en gol, Jordi, al final la parrilla deportiva es de las mejores que hay en televisión y por lo tanto vamos a disfrutar todo de ellas. Con el balonmano, con el fútbol. Todos los deportes. Estamos ahí a tope con la UFC. Y el deporte femenino es un pionero en el canal. Estamos además en una semana de absoluta euforia en ese sentido porque la selección sub-17 se ha proclamado campeona del mundo. Tan solo tres veces España ha sido campeona del mundo en fútbol. Sub-20 hace ya muchos años. Con Iker, con Xavi Hernández. En 2010, obviamente, en Sudáfrica. Y esta vez en Uruguay con la sub-17 femenina. Así que el deporte femenino y el fútbol en particular en auge en nuestro país. Y en gol nos congratulamos de ello porque además esta semana cinco partidos vamos a ver en directo de la Liga Iberdrola de la primera división femenina. Eso es una maravilla. Así que hay que seguir disfrutando con el buen fútbol que practican nuestras chicas. Balón que recibe Hugo en banda izquierda. Quiere progresar, quiere zafarse de Miranda. Sacó el centro muy pasado. No llega Jorge Ortiz. La pelota la va a recoger en el otro costado. Antonio Martínez. Mete la pierna a Chumi. Chumi envía fuera de banda. Bien Chumi también. Las acciones que ha tenido que intervenir. No han sido muchas pero en todas las acciones con mucho acierto como ya sucedía en el partido de ida. Yo siempre digo, no es fácil para los chicos que vienen del filial jugar con el primer equipo luego pues un escaparate como el Camp Nou. Bueno, pues para ellos tampoco es sencillo y ahí también muestran la personalidad y la categoría futbolística que tienen. Buena apertura de nuevo para la subida de José Alonso que no consigue sin embargo llegar a ese balón. Está haciendo una buena cantidad de kilómetros el lateral diestro de la cultu. Sí, justo te iba a comentar ahora le estamos viendo mucho subir en esta segunda parte fundamentalmente a José Alonso intentando coger profundidad y dándose una paliza a nivel físico. Y bueno, pues también es un poco lo que te reclama el ser el lateral de un equipo con esta propuesta que también lo hemos dicho durante el partido de Víctor Cea. más allá del resultado que pueda ser pues eso abultado para su equipo la propuesta futbolística no varía no cambia es un equipo que intenta sacar el balón desde abajo jugado y bueno pues esa es la forma de entender el fútbol que dio el entrenador y así se lo transmiten a sus futbolistas y ellos lo intentan llevar a cabo. Le hacía un gesto Víctor Cea a José Alonso de un poquito más un poquito más pero evidentemente el rostro y el gesto era como decir por lo menos déjame recuperar y coger un poco de oxígeno y a la siguiente lo voy a volver a intentar pero el desgaste de José Alonso como comentáis está siendo altísimo sobre todo en esta segunda parte. Estamos ya en los últimos minutos y hay que pensar también que para la cultu o el negocio el pan está en la liga juegan frente al guijuelo el próximo fin de semana en casa ojo a ese balón ahí fuera de juego estaba adelantado Jorge Ortiz y ahí es donde necesita cortar esa mala racha de resultados que lo decíamos en la previa Dani ha comprometido incluso el puesto de su entrenador de Víctor Cea que está en la cuerda floja si no recupera la buena dinámica el equipo seguramente haya cambios si porque realmente es un equipo que viene a descender el año pasado de categoría y que ha hecho un esfuerzo el club por mantener a muchos de esos jugadores importantes a pesar de esas fichas que para la categoría pueden ser altas y porque el objetivo es intentar subir este año a la categoría de plata de fútbol español y de ahí que obviamente estás obligado a tener unos resultados mejores de los que estás teniendo bueno yo creo que también hay que tener paciencia porque son cuatro empates y una derrota y no son buenos resultados pero tampoco son todo derrotas y por lo tanto hay que tener tranquilidad y darle continuidad también al entrenador problemas para Malcom cara de preocupación la de resto Valverde Alex y también de Malcom con ostensibles gestos de dolor se quejaba de ese tobillo derecho después de ese resbalón se le quedó clavado en el césped la rodilla yo creo que es y la verdad es que es una acción bastante fea ahí cuando apoya se le queda clavada se le queda clavado el pie y creo que es la rodilla que se le mete un poquito hacia adentro mira aquí lo vamos a ver a la perfección apoya el pie derecho y ahí se le queda un poco enganchada hay una torsión tanto preocupante veremos si Malcom se puede reincorporar y se queda tan solo en un susto un futbolista que no está teniendo muchos minutos y que sería una pena que en un partido como este en el que además ha tenido protagonismo goleador que va a marchar reforzado en su confianza pues pueda sufrir una lesión así es las lesiones nunca son bien recibidas en ningún momento y bueno pues a lo mejor también puede ser que te hayas asustado un poquito más has escuchado un chasquitito alguna cosa que a veces la misma acción te produce más miedo que luego lo que realmente es el alcance y bueno pues esperemos que no sea absolutamente nada y ver a Malcom que regresa al terreno de juego creo que es la mejor noticia para todos la sensación es que va a volver y de hecho el pulgar arriba de los doctores del Barça dándole lo que hay a Ernesto Valverde un Malcom que cojeando va a volver a ingresar al terreno de juego de todas formas es que fíjate el día del Atlético de Madrid Rafinha o sea ahí me sorprendió que terminase jugando y que después confirmaran que tenía una rotura de cruzado cuando prácticamente eso es muy difícil que suceda y sin embargo el jugador se mantuvo en el terreno de juego durante muchos minutos y de hecho estuvo justo después del golpe que sufrió estuvo 5 o 10 minutos que parecía que no podía seguir y acabó jugando el partido y acabó jugando el partido tocando la pelota en defensa la cultura leonesa al equipo de Víctor Cea envía una y al vizu hacia la izquierda para Nicho Escalante recibe a Antonio Martínez en el centro del campo se la está pidiendo en la derecha Hugo Rodríguez no le ven ahí al once del equipo leones luego muchas veces aunque lo puedas ver Jordi es tan grande la distancia que muchas veces lo que tú ves en la mente pues tu cuerpo no lo puede llevar a cabo y ese golpeo es muy difícil el Camp Nou es un campo muy grande luego hay que poner el paso a 70 metros y al pie efectivamente y cuando uno está más fresco pues a lo mejor tiene más capacidad para poder golpear y más fuerza para hacerlo cuando ya está un poquito más cansado lógicamente eso ya cuesta mucho más ejecutarlo balón del Englet para Chumi Chumi para Malcom ya reincorporado al partido yo creo que no va a poder pues sí ha levantado el brazo en dirección al banquillo Alex sí, sí la situación es que no va a poder sigue levantando ese brazo izquierdo Malcom dolorido después de esa acción fortuita parecía que se iba a recuperar ahora levanta el brazo derecho no va a participar de esa acción de hecho se aparta y la verdad es que la situación es que Malcom no va a poder acabar el partido bueno, continúa esa jugada del FC Barcelona tal como está el marcador y con lo que queda igual lo mejor sería que se tirara que se sentara sobre el césped y que se pare el partido ¿no? para que se sustituya sí, incluso fíjate yo te diría Jordi tal y como está el resultado la eliminatoria es decir bueno, acercarte a la zona ya del vestuario y bueno, pues no correr ningún riesgo sí que me da la sensación de que se queja más del tobillo que la rodilla con lo cual parece que pueda ser mejor señal pero en cualquier caso creo que es correr un riesgo innecesario si el jugador que es quien mejor conoce su cuerpo tiene molestias o tiene unas sensaciones que no son del todo buenas creo que lo mejor es abandonar el campo bueno, pues ahí está Malcom intentando no entorpecer ahora se arrodilla ahí está Munir dentro del área el disparo Palazzi consigue rechazar finalmente Vicente Romero en defensa envía a la cultural el balón fuera de banda y ahora sí va a ser sustituido Malcom que no va a poder seguir Munir está junto a él no sé si preguntándole o más bien consolándole Alex consolándole consolándole también se acercan futbolistas de la cultu ese tobillo derecho que parece que es lo que se toca recordemos que el Barça ha introducido los tres cambios por lo tanto acabará jugando el partido con un futbolista menos por esa lesión de Malcom que se baja la media aprovecha Ernesto Valverde para dar instrucciones a Ricky Puig para ver cómo se organizan después de esta lesión fortuita de Malcom si dejemos la acción se ha debido hacer bastante daño y bueno pues la verdad que es es una situación incómoda para un chico que le está costando entrar en la dinámica del equipo y seguramente se va a dar la ovación me imagino de los aficionados porque el rendimiento ha ido aumentando marcó ese gol frente al Inter y ha marcado también otro gol ha ido poco a poco teniendo más presencia y de ahí las lágrimas del futbolista pues que con impotencia tienes que asumir y resignarte a esta lesión que esperemos que no sea mucho así se marcha Alex secándose las lágrimas con la camiseta Malcom después de esa lesión sí al grito de Malcom Malcom esas lágrimas de Malcom que recordamos del tanto ante el Inter de esa moción por debutar y marcar con el Barça en Liga de Campeones y si las lágrimas ahora por esa lesión recibe la carantoña de Ernesto Valverde un Malcom que se va a ir directo al vestuario bueno pues estaremos pendientes del parte médico en cuanto los servicios médicos del Barça valga la redundancia puedan informar tras una primera inspección de cuál puede ser la lesión de Malcom que abandona el terreno del juego el Barça se queda con 10 con los tres cambios ya efectuados pero en cualquier caso minuto casi 89 de partido 4-1 en el marcador ya es puramente anecdótico sí la peor noticia para Fútbol Global indudablemente en esta noche pues es esta lesión de Malcom que se une pues a las muchas que ya también tenía con José y Roberto con Rafinha las hemos comentado al inicio un tití Luis Suárez efectivamente que bueno al final son bajas de jugadores importantes y sobre todo en el caso de Malcom a un jugador que le había costado mucho y de repente bueno pues cuando parece que estás en tu mejor aumento pues esto siempre es un retroceso la tiene Bernal para la CULTU recibe Jorge Ortiz se proyecta una vez más por banda derecha José Alonso se desmarcaba Hugo por delante no lo vio claro que buen recorte ahora de Jorge Ortiz madre mía el cañito que le ha hecho ahí a Sergio Busquets y ha habido falta bueno detalles técnicos buena acción individual de Jorge Ortiz que al final primero con el recorte y luego con el cañito que le ha tirado a Sergio Busquets ahí tenemos la repetición de la jugada primero se va de Riqui Puig aparece Busquets y tac tac en dos toques la sotana sí sí tiene una falta peligrosa y se va a añadir dos minutos de tiempo adicional nos vamos a marchar hasta el minuto 92 de partido y luego un partido un partido muy limpio fíjate que solamente ha habido una tarjeta amarilla la de Miranda en la primera acción en la primera parte minuto 35 en aquella acción sobre Alonso y la verdad que es un partido en el que dices no ha habido prácticamente pues te acuerdas en la ida siete tarjetas una expulsión la de Sergio Marcos que ha sido una de las bajas de la culto en este caso por sanción y es verdad en el día de hoy apenas ha tenido trabajo en este sentido un día no vallenco el disparo de Hugo buscaba sorprender por el palo corto superando la barrera por el exterior pegó en el cuerpo de Denis Suárez saque de banda y de hecho creo que ha sido un partido de muy poquitas faltas más allá de la tarjeta de muy poquitas faltas y sigue verdad que en el partido de ida hubo muchas más tarjetas también la intensidad era mucho mayor era un resultado que el de la ida que quizá les podía mantener con algo de vida para el partido de vuelta y hoy pues bueno pues la propuesta y la situación de ahí como se ha desarrollado el partido pues prácticamente un partido muy muy limpio para el colegiado ha habido falta ahora sobre Antonio Martínez la protestaba Sergio Busquets la falta que va a servir la cultu estamos ya en el añadido vamos a llegar hasta el 92 último minuto de partido y de eliminatoria en el Camp Nou el Barça que va a avanzar hasta los octavos de final un Barça que con esta ya serán 21 eliminatorias consecutivas sin que nadie haya conseguido eliminarle desde que lo hiciera el Real Madrid en su día ahí está el centro de Hugo ojo ese balón que queda muerto dentro del área el disparo se marcha muy arriba servirá de portería Jasper Silesen el disparo de Geray ha salido en corto el Barça ya parece que prácticamente ya va a pitar el final el colegio de Ondero Mayenko por completar el dato termina ya el partido con victoria para el Barça lo que decía 21 con esta eliminatorias a doble partido en Copa del Rey sin ser eliminado desde las semifinales de la 2012-2013 cuando el Real Madrid consiguió eliminar al Barça a doble partido es verdad que luego perdió la final de 2014 el Barça pero a partido único a doble partido son 21 eliminatorias ya consecutivas para el Rey de Copas conquistadas busca la quinta al Barça y con este 4-1 muy convincente basado en una gran primera mitad el Barça avanza Dani a octavos de final así es Jordi bueno y de hecho si quiere volver a conseguir revalidar el título pues todo pasa por ir ganando eliminatorias esta es la primera que tenía creo que el Barça ha hecho los deberes y además dando descanso también a futbolistas jugando gente de la cantera quiero una buena noticia ver a Ricky Puig mostrando esos detallitos de calidad aunque haya sido poquitos pero ha demostrado el despalpajo con resistencia de gol jugadores menos habituales reivindicándose en el caso de Dennis en el caso de Malco en el caso de Munir de cara a gol bueno creo que en general muy buenas noticias para el fútbol Barcelona donde también ha tenido descanso para jugadores como Rakitic 45 minutos a Semedo que le ha quitado sobre el minuto 60 bueno en general muy buenas noticias salvo la desgracía lesión de Malcom esperemos que no sea para mucho la lesión de Malcom uno de los goleadores en el día de hoy en un partido en el que ha tenido especial protagonismo Denis Suárez con un doblete Munir abría la cuenta en ese 4-1 victoria para el fútbol Club Barcelona debut de Ricky Puig primeros minutos con el primer equipo y dejándonos una asistencia realmente para la galería de Estello espectacular de calidad y además creo que Alex Pintanel va a poder hablar con él adelante Alex que se acerca hasta nuestra posición que le dejemos que se abroche el abrigo para que no coja frío Ricky enhorabuena por la victoria y por el debut si bueno yo creo que es el debut soñado encima con victoria he podido dar una asistencia y sobre todo la cara que ha dado el equipo que es muy contento bueno y menudo asistente ha caldado madre mía bueno yo creo que eso es el fruto de cada día de entrenar cada día y dar al máximo y pues a veces da los frutos ¿qué has sentido cuando has saltado al campo en partido oficial con la camiseta del Barça? bueno yo venía aquí al campo cuando tenía tres años pues imagínate la ilusión de saltar en el campo con toda la gente que había y más si Ernesto me da una oportunidad de más de 35 minutos es un sueño Ricky me imagino para ti sí, sí, sí es un sueño que siempre he soñado que desde pequeño que he sido el Barça pues hacer esto pues es una realidad gracias Ricky enhorabuena gracias pues las palabras de Ricky Puig satisfecho y se va a acercar también hacia nuestra posición Josep Señel futbolista catalán de la cultural y deportiva lonesa Josep ¿qué valoración hacéis de la derrota de aquí en el Camp Nou? bueno nos llevamos al final la experiencia de haber vivido una eliminatoria contra un gran club haber podido jugar en este estadio al final bueno hemos hecho las cosas bien pero el Barça bueno pues al final tiene muchísima calidad arriba y lo ha demostrado en jugadas puntuales y bueno pues nada contentos también por el papel que hemos hecho habéis sufrido en la primera mitad pero en la segunda no le habéis perdido nunca la cara al partido sí, bueno era nuestra intención también en la primera parte no ha podido ser en la segunda hemos salido pues queriendo también si podía ser ganar esos 45 minutos bueno al final los hemos empatado también bueno contentos por ello eso de jugar en el Camp Nou tú ya habías jugado pero la experiencia pues es única al final es un estadio único especial y al final bueno todo el mundo quiere jugar aquí gracias Josep gracias pues las palabras Jordi del futbolista catalán de la